En su nuevo vehículo, ya no hace falta un cable para cargar el móvil. Basta con colocarlo así en la zona de carga por inducción. Tenga en cuenta que para disfrutar de esta tecnología, su teléfono debe ser compatible con el sistema QE. La carga se detiene automáticamente cuando la batería de su teléfono está llena, eliminando así el riesgo de sobrecarga. Tenga en cuenta que la transmisión de energía se interrumpe cuando su aparato se encuentra demasiado lejos de la zona de carga o cuando unos objetos metálicos aparecen en la estación de carga, como unas monedas, por ejemplo. Finalmente, si su móvil también está conectado por Bluetooth al sistema EasyLink, puede visualizar el estado de la carga de su teléfono en la pantalla multimedia.